Hola, ¿cómo están? Estoy aquí visitándolas nuevamente porque quiero platicarles unos cherry tips de los cuales a mí me han servido muchísimo. Tanto para las flores como el modelado, es muy muy conveniente utilizar la pasta de goma al 50% y al 50% fondant, que sea blanco. Es mejor colorearlo nosotros mismas. Si el clima de tu ciudad es bastante húmedo, yo te recomiendo que utilices el 60% de pasta de goma y el 40% de fondant. De esa manera vas a tener estos resultados, vas a tener mayor firmeza y a la vez también le va a dar un poquito más de movimiento a tus trabajos. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima y recuerden estarnos visitando para enriquecer todos sus conocimientos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.